Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, pues agradecer la presencia de los medios aquí presentes y como no, pues de nuestro alcalde. Muchas gracias Francisco por apoyar todas las iniciativas que salen de esta concejalía y de las demás de nuestro ayuntamiento. Pues a pesar de que esta casa pues tiene ya un funcionamiento de cuatro años, si me gustaría pues empezar detallando un poco pues los espacios de los que se pueden disponer en la misma para darla a conocer a aquellos que aún pues no conocen estas instalaciones. El espacio en el que nos encontramos ahora mismo es el gimnasio. Es muy utilizado pues por la programación que tenemos en la concejalía. Es un espacio que se va a utilizar pues en una semana que tenemos prevista para el deporte y la salud. También tenemos previsto aquí en esta sala pues un taller de yoga y de danza moderna. Estas actividades vienen dándose pues de años anteriores y por la buena aceptación que ha tenido pues las hemos querido mantener y están programadas pues para realizarse en esta sala. Además de eso, decir que todas las salas de esta casa pues pueden ser utilizadas por los jóvenes del municipio. Esta casa es la casa de los jóvenes, la casa de ustedes y pueden hacer uso de ella pues cuando quieran. Vienen aquí muchos chicos a utilizarla para practicar coreografías, ensayos y demás y que está abierta pues bajo agenda cuando la quieran utilizar. También dispone de una sala de ordenadores que también se puede hacer uso de ella pues cuando también necesiten. Vamos a dotarla de nuevos equipos y está abierta también pues a aquellas personas pues que en épocas de exámenes quieran venir a estudiar pues también se dotará como sala de estudio y a la hora de imprimir cualquier currículum, cualquier trabajo pues que sepan que aquí también tienen un espacio donde hacerlo. La casa también consta de dos salas de reuniones. Estas salas pues las cedemos también para aquellas asociaciones que no tengan sede donde reunirse pues que sepan que aquí tienen un espacio donde puedan venir a organizar sus reuniones y que es muy utilizada también por los jóvenes del municipio. Y un gran salón de juegos pues tienen diferentes juegos, mesas de ping-pong, futbolines. Una tarde que quieran pues pasar de forma amena también está abierta la casa para ellos. Y en la primera planta se encuentra el punto de información juvenil. Ahí se encuentran pues nuestros técnicos que para cualquier información de interés o cualquier duda pues acérquense a la casa que ellos le darán todas las pautas y le aclararán las dudas necesarias. Y como no pues el despacho de la concejalía, de la concejala en este caso que soy yo, que también se encuentra en la primera planta y que está abierto pues a todas aquellas personas, sean del municipio o no, que quieran presentar pues proyectos que sepan que mi despacho tiene las puertas abiertas para ello y que encantada estaré de recibirlos a cada uno de ustedes. Sí decir que los proyectos, la programación que se lleva a cabo durante este año en la concejalía son frutos de esos proyectos que han ido viniendo y que pues hemos filtrado y trabajado posteriormente con los jóvenes. También me gustaría adelantarles que estamos trabajando pues en una aplicación web. Creemos pues de vital importancia que los jóvenes como tal pues tengan un espacio donde, un único espacio donde tengan toda la información necesaria. Tanto sabemos que la franja de edades es desde 14 a 35 años, pues que ese intervalo de edades tengan ahí la información que para ellos sea de interés. Tanto a la hora de pues abrir un nuevo negocio para los emprendedores, fechas de los posibles accesos a la universidad, ciclos. Queremos también implantar pues un buzón de sugerencias para aquellas sugerencias y proyectos que quieran hacernos llegar pues a través de la web. Y queremos que sea pues un espacio que nos dé comunicación directa pues con los jóvenes que les sea más difícil acercarse a la casa y la propia administración. Por otro lado, también estamos trabajando durante este año para la implantación del carnet joven. Pues esto será consensuado además de con los jóvenes, con los comercios del municipio. Es una forma de atraer a los jóvenes a la casa y de que tengan pues unos beneficios a la hora de utilizar estas instalaciones y verse reflejado pues en el comercio local fuera. Un punto importante también pues de la concejalía es potenciar el voluntariado juvenil. A día de hoy pues hay una red de corresponsales juveniles que son aquellos jóvenes que se encargan de trasladar fuera pues toda la información de la casa, darla a conocer en los centros educativos y en los sectores donde se muevan. Además de eso pues también trasladar la programación y las inquietudes de los jóvenes, tanto de aquí hacia afuera como de los jóvenes a hacernoslas llegar. Decir que estamos en la captación de nuevos jóvenes que se quieran sumar pues a esta red y que estamos encantados a que vengan aquí y que formen parte pues de ese grupo de corresponsales y a su vez pues del equipo de la concejalía de juventud. Desde la concejalía también pues se trabaja mucho con los centros escolares, tanto es así que como decía antes que estamos abiertos a la presentación de cualquier proyecto. Uno que nos han presentado recientemente y que hemos considerado pues bastante atractivo, lo han presentado dos chicos de aquí del municipio y es para impartirlo en los centros educativos dirigidos a niños de secundaria y es un concurso en el que se van a trabajar pues las inteligencias múltiples. Además de eso también queremos llevar a los institutos pues un taller de desgraciadamente lo que está tan actualidad como es el acoso escolar pues un poco para intentar erradicar pues esos malos hábitos y detectarlos y que saber pues llevar el problema desde la raíz. Además de la programación que se ha venido dando durante pues estos años atrás, hemos considerado mantener algunas a demanda de los jóvenes y que ha venido pues funcionando bastante bien y otras que hemos pues implantado en la nueva programación, decir que es una programación consensuada previamente con todos los jóvenes que se acercan aquí a la casa y que es una programación pues abierta a sugerencias y a modificaciones. Me gustaría pues agradecer tanto al Cabildo Insular como al Gobierno de Canarias pues por la implicación que siempre han tenido con nuestro ayuntamiento. Gracias a ellos pues se puede ampliar un poco más la programación de esta concejalía y es lo que nos permite pues cerrar pues eventos como los que tenemos no programados pero si estamos trabajando en ellos como diferentes conciertos y cursos de formación que es una pieza clave en esta concejalía para estos momentos. Y como no pues a la Corporación Municipal de nuestro Ayuntamiento que ya se hacían el esfuerzo de mantener esos presupuestos pues una partida económica pues bastante considerable. Para este año pues contamos con 20.000 euros más que es de agradecer y lo vamos a destinar íntegramente pues a la formación de todos aquellos jóvenes que pues que requieran de una formación. Consideramos pues la diversidad de los jóvenes y en base a eso pues adaptar diferentes cursos de formación y talleres pues no solo para impartirlos dentro de estas dependencias sino que queremos llevarlo, extrapolarlo fuera a los barrios del municipio y que de forma itinerante pues vayan tocando todos los barrios para a su vez pues que los jóvenes se vean beneficiados de esa formación. Pues también me gustaría destacar el papel importante que tienen las asociaciones juveniles de nuestro municipio. A pesar de haber decaído en número las que están en vivas pues siguen con las mismas ganas y aprovechar también pues decirle que aquellas personas que quieran conformarse con grupos de jóvenes que quieran pues que tengan iniciativas de organizarse en grupos para presentar proyectos y llevarlos a cabo desde esta concejalía pues se les da asesoramiento se les orienta de las pautas que tienen que seguir y por supuesto se les dotará pues económicamente a aquellos proyectos que quieran llevar a cabo porque afortunadamente pues somos uno de los pocos ayuntamientos que a pesar de la situación sigue manteniendo las subvenciones en nuestros presupuestos y me gustaría que esa partida ya que existe pues que se aproveche y hago un llamamiento a aquellos jóvenes que estén pensando en asociarse que es la mejor manera y que desde aquí les podemos ayudar. Dentro de la programación destacar como nuevas actividades vamos a dinamizar lo que es la vida de la casa pues los últimos viernes de cada mes con una actividad cultural a partir del mes de marzo ya sean monólogos, conciertos, cuentacuentos y demás. Luego queremos implantar también pues un taller de teatro pues creemos también que es una nueva iniciativa también a petición de los jóvenes que se puede empezar con un taller y que la intención es que esos jóvenes que se formen pues en un futuro pues creen su propio grupo de teatro y que avancen en esa modalidad. También a colación de lo que decía de la presentación de los proyectos a aquellos que tengan proyectos que quieran presentar aquí estamos abiertos para recibir todos esos proyectos que sean siempre pues en beneficio de los jóvenes de nuestro municipio y pues tal es así que bajo iniciativa de unos jóvenes también del municipio nos han presentado pues llevar a cabo un concierto de música alternativa y es algo que vamos a llevar a cabo pues dentro de la programación de las fiestas patronales de nuestro municipio que le hemos querido dar cabida y para todos aquellos que quieran pues presentar proyectos aquí estamos. Y pues una cita importante en esta concejalía pues es el arte joven que a pesar de que la hemos querido cambiar de fecha por el tema de la climatología que siempre llueve pues la hemos querido adelantar a septiembre finales de septiembre y queremos trabajarla queremos darle un vuelco pero trabajarlo también con los jóvenes con los jóvenes artistas que participan en ella y con los jóvenes pues que disfrutan de ese día en la calle que creo que es mejor organizar una actividad pues con ellos ya que es para ellos así que abierta está la concejalía para todos aquellos que se quieran acercar y dispuestos a escuchar todas las propuestas que nos quieran hacer llegar. Muy buenos días a todas, a todos bueno, creo que está prácticamente hecho un extracto de todo lo que se va a hacer a lo largo de este año estamos en un pueblo que vive en 43.000 personas aproximadamente de las cuales 12.000 son jóvenes quiere decir de 35 años hacia 0 años por lo tanto hay un campo de acción importantísimo estamos en una zona norte donde bueno, el paro, bien saben ustedes ha hecho una auténtica lacra en estos últimos años y entre la gente joven ha hecho pues también un efecto realmente fuerte por eso hemos querido girar un poco y dar un cierto digamos vuelco y vamos a hacer una incidencia especial a lo largo de este año en una cosa que se llama que los jóvenes se formen no es el lugar exclusivamente en donde indiscutiblemente se hacen cosas como esta pero si queremos pues que se sume dando cursos y sobre todo que se orienta a la cantidad de jóvenes que hay muchísimos de ellos que desgraciadamente pues entre 18 y 25 años no saben exactamente cuál es la ruta el sitio el fin porque bueno la crisis de estos últimos 7 años 8 años entre la gente joven pues ha hecho como antes dije una lacra realmente fuerte por lo tanto en esta casa que como bien se dijo ahora ya tiene 4 años ha tenido una vida realmente fuerte intensa ya son miles de jóvenes los que vienen por aquí insido siempre que esto no es solamente para los jóvenes que viven en la zona casco esto es para todos los jóvenes chicos y chicas que viven en cualquier parte que sientan que esta casa es suya esta casa en su día costó casi un millón y medio de euros eso es una inversión muy importante pagada con fondos públicos por lo tanto debe tener uso público y debe tener mucho uso público y uno se pone feliz cuando uno pasa por aquí y ve que muchos chicos y chicas entran unos a hacer cosas otros a que asistan a cosas y otros simplemente a que pregunten pero yo insido siempre cada año cuando estoy aquí que esta es una casa del pueblo y es una casa hecha para que todos los jóvenes como antes dije son 12.000 jóvenes los que hay aquí de los cuales estudian estoy hablando de los 3 años a los 16 años 7.500 eso para nosotros es un reto pero también es una responsabilidad hay una partida específica que cubre todo esto que estoy yo hablando que son 175.000 euros aproximadamente que no es mucho pero es lo que hay ahora y ojalá como se dijo también antes pues el próximo año se pueda incrementar y llegar a los 200.000 y así que se continúa haciendo invertir en los jóvenes es hacer una inversión a plazo fijo en el futuro de nuestros hijos y para eso lógicamente pues tenemos que hacer un esfuerzo compartido por todos muchas veces la gente a la hora de que pague el impuesto que sea dice bueno y esto a qué parte va porque sepa que hay una parte que va para que se invierta en la casa en la cual estamos no solamente en la casa sino en la estructura en el fruto y el enfoque que se intenta hacer fuera como ven no se ha dejado al margen el plan de conciertos actividades teatro porque esa parte lúdico digamos es una parte importante pero este año vamos a centrarnos también insisto en el aspecto de la formación y para eso pues vamos a firmar acuerdos convenios etcétera etcétera estamos estudiando también si hay alguna forma de a lo mejor crear un plan de empleo joven que la intención es que salga estructurado y con el consenso de esta casa que realmente es la que conoce los jóvenes lo que quieren hacer y que sitios o que cursos se pueden también hacer creo que eso no es solamente una urgencia sino en los tiempos en los que estamos es una auténtica emergencia y aunque los jóvenes por suerte pues van poco a poco encontrando lugar y puesto para dar cabida a sobre todo a todos aquellos que han hecho un gran esfuerzo en que estudien pero tenemos que seguir haciendo hincapié en que el joven frustrado no se nos vaya sino que se quede en su lugar en su sitio en su norte en su isla y en su pueblo y en eso aunque sea en un 0,01% pero queremos contribuir este año es muy importante que se acerquen muchos jóvenes y que sean ellos los que vendan en los distintos barrios la actividad lúdico festiva cultural que se hace aquí durante cada año que es además mucho que creo que tenemos a personas con una implicación donde ponen ganas donde ponen una ilusión enorme y es cierto que la corporación pues aún en los años complicados en los cuales hemos estado hemos mantenido siempre las ayudas públicas para que el área de juventud continuara viva e incluso el año 2014 y 2013 cuando la llamada ley de racionalización que suprimió las competencias de juventud en los pueblos cambiándole el nombre continuamos con la casa de la juventud abierta y con las actividades cada año por cierto espero espero que esa ley cambie y que se y que se quite y que se vuelva a dar competencias plenas al área de juventud en los distintos pueblos una municipalidad sin que la concejalía de juventud esté viva activa y con una ficha financiera puesta al lado es un pelo muerto eso fue un grave error que desde el estado se hizo estos años pasados intentando ahorrar en algo que no es un gasto que es una inversión que es invertir en los más jóvenes cuando yo antes entré vi aquí gente que aquí estudia aquí viene aquí consulta esto es un sitio donde la gente viene a que se forme y aparte de esto esto es una casa donde los jóvenes que están aquí dentro no están ahí fuera haciendo nada por lo tanto esa también es una función importantísima el carácter de muchos jóvenes que están aquí formándose estudiando viniendo a actos que quiere decir sinónimo de juventud sana y formada y en eso vamos a continuar con ley sin ley nos dejen o no me consta que la corporación en los próximos años va a continuar a pie hundo haciendo un trabajo como ese pero no nos queremos sentir solos queremos lógicamente escucharlos para cambiar y que se mejore todo lo que se pueda nadie está en posesión de la verdad única al contrario y si hay que rectificar algo se hace también no pasa absolutamente nada por eso pero si que es bueno que en estos próximos días en estos tiempos próximos pues todo el mundo que quiera que venga por aquí que se acerca que aporte cosas también en estos en estos próximos tiempos vamos a crear como una especie de consejo en el cual los jóvenes todos estén y bueno aporten ideas quiero hacer especial hincapié también en lo sumamente importante crucial que en estos tiempos es de estar trabajando unidos los jóvenes que vengan aquí a hacer cosas por sí solos tal vez salgan pero siempre cuesta más es muy importante que se trabaje de forma que tengamos la unión y para eso hay que estar asociado sé que eso veces cuesta soy consciente que la maraña administrativa que desde los entes públicos hay aburre a mucha gente admito de que a mí también aburre toda la maraña burocrática organizativa de de filtros y de una subvención cuando se da todo lo que hay que traer pero hasta que se simplifique es lo que hay y tenemos que cumplir con ello pero que eso no evite que los chicos y chicas que en este pueblo hay muchos se unan trabajen y formen colectivos para participar de una forma conjunta entre todos primero porque es una medida de presión hacia la entidad que tienen al lado y segundo para nosotros es un agente de trabajo para que se pida y que se exija a otros agentes públicos que están fuera también con nuestro pueblo normalmente en esta área no se suele importar mal pero queremos que sea un poquito más todavía queremos que las inversiones en este capítulo que considero imprescindible aumenten estos próximos años y por y se marca eso lo que les dije antes que ya se está dando forma a un proyecto de trabajo para intentar pues formar y hacer a lo mejor un plan de empleo específico para jóvenes esto posiblemente lo se va a entrar en ese capítulo del ICTE que como saben ustedes es un capítulo económico muy importante que se va a firmar un acuerdo entre los alcaldes todos la propia también infecay para estos próximos días y ahí en nuestro caso puede ser que tenga cabido un plan de empleo específico para los jóvenes si no hay tiempo este año lo vamos a dar forma para que el año próximo siga estando estando contentos con lo que se ha hecho en el capítulo de los jóvenes siempre tenemos que tener un clima de no estar satisfechos al 100% es como cuando se dan becas el tecurso que por cierto tiene que ver también con esto que estamos aquí hablando se van a dar 130.000 euros que se van a dar entre los jóvenes pero el próximo año vamos a pelear para tener 145.000 euros para que no haya ni un joven que no estudie porque no tiene los medios económicos para que estudie eso simplemente es indigno y desde lo que nosotros podamos hacer vamos a sumar tengamos competencia en educación en juventud en becas o no seguiremos haciendo una apuesta clara y firme por algo en lo que se cree que es en los más jóvenes porque realmente son los que van a construir este pueblo esta ciudad este norte esta isla y esta tierra para estos años próximos y para eso hay que incidir formación ayuda estudios cultura no hay otra forma yo me siento orgulloso que entre educación juventud y cultura 3 millones y medio de euros de dinero público se inviertan cada año y desde donde uno esté en los lugares en los cuales estés sean alcaldes o no hay que seguir peleando para que esas partidas suban porque esa es la base firme del crecimiento intelectual de cualquier pueblo y en eso creo que estamos convencidos todos y yo quiero dar las gracias en público también al pie firme que la corporación en pleno hace con estos temas siempre porque estos son temas que no tienen sigla política tienen ganas de querer hacer cosas y en eso estamos convencidísimos de que a lo largo de estos años próximos creo que podemos hacer un trabajo en conjunción importante bueno por lo tanto invitados quedan todas todos chicos y chicas no tengan miedo esta casa es una casa pública es la casa de los jóvenes y es la casa que tiene que tener siempre vida dándole las gracias a todos a la concejala que sea la ilusión la gana y el empeño que también pone pero recuerden una cosa las políticas juveniles no los hacen los políticos los hacemos con la coparticipación de todas y de todos de las madres y de los padres también que son los responsables de que sus hijos en este proceso se formen de la mejor forma posible buenos días y muchas gracias a todos chau